Gracias. Buenas tardes, señores asambleístas, compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana. Por si acaso, como dice un tuit, no estaba llorando por ningún lado, estaba en el baño un momento. Gracias. Y respeto por las garantías básicas del debido proceso. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí les gustaría ser medidos con una vara tan, pero tan cuestionable, por decirlo menos. No me queda duda que he sido usada como una cortina de humo, de la forma más despiadada para tapar los graves problemas que afectan al país. Producto de políticas que no privilegian al ciudadano, sino solo a los grandes capitales. Mi gesto, visitar a una mujer que se encuentra en indefensión, que en el juicio que enfrenta se declara culpable, pero que para acusarme a mí se declara inocente. No contraviene ninguna norma legal ni constitucional. Por más que le quieran estirar el argumento contra la quinta pata al gato, ha quedado demostrado que no existe violación de la causal descrita en el artículo 163, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una visita enmarcada en la ley y en mi rol de mujer no es delito y aquí no lo han podido demostrar. Pero este acto, es verdad, les cayó como anillo al dedo a esos que quieren vender nuestras empresas públicas, para tapar el aumento del desempleo, la reducción del presupuesto para la educación superior, la nueva deuda externa que contrajo este gobierno, más cara y con menores beneficios para el país. Y del famoso caso GEA, que de eso no se dice nada, eso se ocultó inmediatamente. De esto, poco o nada se ha dicho. El caso SPIN ha servido para tapar eso y mucho más. Ya es momento de decir, basta. La señora asambleísta, que presentó una moción previa, ilegal, ilegal en la pasada sesión, que rompe el principio de preclusión y que rompió el acuerdo legislativo que se hizo con usted, señora Presidenta, de que se escuchen ocho intervenciones y de que luego se vote. En el mes de junio de este año envió una comunicación a la superintendencia de compañías, a la superintendente de compañías, donde pretendía reprochar y detener el desarrollo de una auditoría de la compañía GEA. Aquí está. Aquí tengo el documento de la asambleísta María José Carrión. ¿Qué hace la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político defendiendo a GEA? Es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. ¡Esto es corrupción! Esto sí es un acto reñido con la ética y moral, pero esto no les interesa. ¿Qué hace la presidenta? Y mira lo que le responde la señora Manzur, en su momento superintendente de compañías. Le responde, la fiscalización que por mandato constitucional realiza la Asamblea Nacional debe estar orientada a que las actuaciones de los órganos públicos, además de ser legales, velen por el interés colectivo y no particular. Aquí hay un caso para destitución. Y esto sí está contemplado para destitución en nuestro artículo. No tengo que agradecerle al asambleísta Carrión las 24 horas que me otorgaron con su ilegal moción previa. Fue evidente para el país que eso se trató de una jugarreta ilegal para ganar tiempo para perseguir conciencias. El proceso de la Comisión de Investigación está tan lleno de ilegalidades que da la casualidad de que los mismos integrantes votaron a favor de darme 24 horas para convocar testigos, que ellos no llamaron en los 10 días que tenían, y de presentar documentación que ellos no solicitaron en los 10 días. Con su voto validaron lo que he sustentado desde el primer día. Escucharon a quienes quisieron, solo a los que me perjudicaban. Y ya tenían antes de empezar el veredicto, destituirme. Me hicieron participar de un proceso vergonzoso. La historia los va a jugar, señor Candel y señor Callejas. El tiempo dirá quiénes son los corruptos. ¿Quién tiene, señor? ¿Quién tiene a su haber? Y ahí quiero ver si de verdad investigan la corrupción. ¿Quién tiene a su haber una denuncia en Fiscalía por concusión? Y para los que nos ven, concusión sí es abusar de su autoridad como asambleísta por un pago para hacer algo que le corresponde. Ahí quiero saber si lo van a hacer y si realmente van a investigar. Hay denuncias hasta de intento de asesinato. Solo entre la asambleísta que me acusa y mis dos juzgadores suman más de 600 procesos judiciales en mi contra. Y esta gente es la que nos quiere dar lecciones de moral. ¡No se los permito! ¡No se los permito! Aquí está. Se los puedo pasar por mail. ¿Saben cuántos tengo yo? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Señor Callejas, que se atreve a señalarme. Jamás me harán ni vacilar ni temer. No son palabras mías, son palabras de Manuelita Sáenz. He resistido, me he defendido con argumentos y resistiré porque cuento con el apoyo de mi bancada y con el apoyo de asambleístas que no van a participar de una persecución sin fundamentos, porque lo que hoy me está pasando a mí, mañana por supuesto que le puede pasar a cualquiera, a ese mismo que hoy día quiere votar en mi contra. Cuando esta asamblea se llamaba Congreso Nacional, incurró en destituciones de autoridades públicas, en violaciones a la Convención Americana y el Estado fue condenado a pagar millones, millonarias sumas a las autoridades que sufrieron esas destituciones. Estas cantidades que la Corte ordenó pagar al Estado pueden ser repetidas a los autores de la destitución, es decir, a los que votaron por ella. Y les quiero advertir aquí a los señores asambleístas alternos, serán ustedes los que tengan que pagar esta ilegalidad en contra mía, serán ustedes. ¿Por qué no vinieron los titulares a tomar la decisión? ¿Por qué no vinieron los titulares a tomar la decisión? Voy a anunciarles todas las vulneraciones durante estos 40 días de abuso y arbitrariedades para que ustedes constaten la inexistencia de un debido proceso, que ya lo hice, pero lo voy a volver a reiterar. Primera vulneración, la denuncia del asambleísta Bernal no fue una denuncia juramentada. Lo he dicho, así lo requiere la ley, me denunció sin responsabilidad. Lo que presentó fue un documento de reconocimiento de firma. Esta denuncia debió ser desechada por el CAL, pero en un tratamiento exprés le calificaron con un informe jurídico verbal, verbal, así se saca un asambleísta, un informe jurídico verbal de 15 minutos. Hubiera querido que la Comisión llame al coordinador jurídico de la Asamblea Nacional para que le explique al país cómo una denuncia no juramentada de tres hojas calificaban y era legal, en fondo y forma como para darle paso. La consecuencia de una resolución como esta, no motivada, está establecida en la Constitución y es la nulidad del acto. Es así de sencillo. Y aquí está, yo ya se los he pasado y también se los mandé en esas 24 horas que me dieron irrisorias para defenderme. Segunda vulneración. El fundamento de Bernal, como ya lo demostré, es realmente paupérrimo. Pero lo más asombroso es que el memorando que él utiliza para denunciarme, firmado por la coordinadora, la señora Nancy Huamba, dice claramente respecto a Diana Falcón, quien al observarle a esta persona, abogada Yadira Cadena, da su consentimiento. Y por esa razón los agentes de seguridad penitenciario permitieron que se dé la entrevista. Da su consentimiento. El memorando que cita en la asambleísta Bernal contradice la idea de que hubo una actuación irregular de mi parte, pues lo cierto es que actué de manera correcta, con el expreso consentimiento de la persona con la que nos íbamos a entrevistar y siguiendo las reglas que nos marcaron las propias autoridades, como se evidencia en el memorándum del Ministerio de Justicia, el que obviamente me lo dieron después de 30 días, ¿verdad? Que existió una incompatibilidad de funciones con mi rol de asambleísta por una visita a la cárcel. Todavía espero que me diga, asambleísta Bernal, cuál es la otra función que desempeñé el día de mi visita en 15 minutos, cuál es la otra función, abogada, no soy abogada, cuál es mi otra función, pretenden encuadrar, tercera vulneración, pretenden encuadrar mis actos en lo dispuesto en el artículo 163, numeral 1 de la LOF. No es posible. Para ello voy a presentar un testigo. Aquí ustedes escucharon lo que dijo el asambleísta Callejas, ¿no es verdad? Lo que dijo el asambleísta Callejas, no sé si lo recordamos, no lo tengo escrito, pero el asambleísta Callejas ya aceptó, no dice como no, como dicen que no se encuadra en el 163.1, el asambleíste PIN va a quedar así nomás. Pero ya aceptó, pues, que no se encuadra. Una única visita a una cárcel de apenas 20 minutos en una mañana no se encuadra en el artículo 163.1 de la LOF. Hasta el señor Callejas ya lo reconoce. Les leí en la sesión pasada parte de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, donde el constitucionalista social cristiano, Orlando Alcibar, recientemente fallecido, precisó el contenido de esta disposición, que les quiero leer, les leí parcialmente, que los diputados no pueden integrar otros cuerpos colegiados del Estado, sino que se dediquen exclusivamente a la labor de legislación y de fiscalización. Porque esa es la idea, dice el legislador fallecido social cristiano. Esa es la idea. Cuando se dice otra función, es otro cargo, otro cargo remunerado. No pueden, el artículo 163, alarlo como chicle. Cuarta vulneración. Uno de mis juzgadores, el asambleísta Fernando Callejas, adelantó su criterio sobre lo que investigaba cuando firmó que mi visita fue para cambiar la versión de un testigo protegido y que se me debía sancionar. Habla con tanta seguridad que parece que estuvo allí. Usted no estuvo allí, la única persona que estuvo allí no la invitaron, señor Callejas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere que quien, abro cita, y lo digo textualmente, interviene en una contienda particular, se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio. El asambleísta Fernando Callejas ha demostrado ampliamente tener sus graves prejuicios, por lo que debió excusarse, allí sí le digo, debió excusarse, o debió haber sido recusado. La Corte ha dicho, la imposibilidad de solicitar que se revise la imparcialidad del órgano juzgador constituye una violación de la obligación de garantizar dicho derecho. Quinta vulneración, y por supuesto esto no les interesó, sobre los testigos y la documentación. Es una lástima que en diez días no se pudo conocer la versión de los distintos testigos y revisar, analizar y contrastar cada uno de estos testimonios. Alcancé a incluir la declaración de la abogada Yadira Cadena, única testigo de la conversación, a quien se negaron a recibir en la comisión. Yadira Cadena solicitó mediante oficio ser recibida. No, la aceptaron, la solicitud. El trabajo asignado a la comisión de investigación no era llevar un proceso acorde con la ley. Lo suyo era simple y llanamente hacer un simulacro porque tenía la decisión ya tomada. Sexta y última vulneración. Seamos honestos, señoras y señores asambleístas. Esta misma sesión para resolver lo que se debió resolver el jueves pasado significan dos cosas. Primero, una confirmación de que antes se me había violado el derecho al debido proceso. Y segundo, una nueva vulneración de mi debido proceso porque es una burla que me hayan ofrecido 24 horas para corregir lo que debieron hacer en 10 días que duró la comisión. Quienes han urdido esta trama persecutoria en mi contra no han buscado garantizarme un debido proceso. Han querido ganar tiempo para obtener los votos suficientes para mi destitución. ¿Verdad, señora Elizabeth Cabezas? Sí, es la verdad. Así es. Esa es la verdad. Han pretendido, con mi caso, tapar muchas corrupciones en esta Asamblea Nacional. Y también, por supuesto, usarme para levantar sus candidaturas. En su momento, la luz va a brillar. Confío en que no pasarán. Pero hemos visto hoy día cómo de repente se aceptó otra moción previa para cambiar la forma de votar a un asambleísta. Para votar la forma de destituir a un asambleísta. Con mayoría simple, rebajando nuestra calidad de asambleístas votados por el pueblo, de autoridades electas por el pueblo. Un ministro requiere dos terceras partes. Y un asambleísta, sencillamente, mayoría. Mayoría simple. ¿Cómo es posible? Mayoría absoluta. 70 votos. Un ministro puesto a dedo es más importante que una autoridad electa por el pueblo. No puede ser. Es simple y llanamente una argucia más. Para conseguir una cabeza correísta. Por alguna animadversión que desconozco. Sepan, esos operadores, que en este pleno de la asamblea, sí hay conciencias que no se doblegan. Ya basta de fomentar el odio, las revanchas y rencillas políticas, que yo espero que la verdad prevalezca. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Muchas gracias.